Entonces, estamos haciendo el papel de tontos, estamos haciendo el papel de cuyes, ¿no es cierto? Estamos haciendo el papel de qué? ¡Meeeee! Siguiendo a los líderes partidocráticos, que no son sino una sarta de delincuentes la mayoría. Entonces, creo que tengo toda la capacidad y calidad moral para indignarme frente a esto. Veo las primeras planas del día de hoy. Oiga, son un asco. Me da vergüenza ajena revisar las primeras planas del día de hoy. ¡Un asco! En el diario Correo, foto de la señora Eliancar, diciendo que Eliancar está celosita de Nadine Heredia. Y ha dicho Eliancar que ¿quién financia el canal YouTube de Nadine Heredia? Oiga, la señora Eliancar está demostrando que de antropóloga no tiene pero ni medio centavo, ni medio centímetro, ni medio peso. ¿Saben por qué, estimados amigos? Porque un antropólogo es el que estudia al hombre y su medio ambiente social, económico, político, etcétera, etcétera. Y si la señora Eliancar no sabe qué significa redes sociales, y si no sabe qué significa YouTube, está en la misma vía pública. Porque mocosos y chiquillos manejan las redes sociales mejor que Eliancar en este momento. Y que ella diga que ¿quién financia un canal YouTube cuando cualquier mocosete, entre los once y los veintitantos años, sabe bien que un canal YouTube es gratuito? Alan Antti, ¿tienes canal YouTube? Claro, todos tienen. Toda la juventud, acá en mi camarógrafo es un jovencito, nuestro tigrillo, tiene su canal YouTube, gratis. Pero la señora Eliancar, primera plana, del diario Correo, ¡quince noches, canal YouTube, no lo es! ¿Qué tal la ignorancia? Esos son pues los antropólogos de Harvard. Esos son los antropólogos de Stanford. Manga de atrasadores y fanfarrones. El Cholo William tiene su canal YouTube. El Negro Tristeza tiene su canal YouTube. El Asaltante Momón tiene su canal YouTube. La China Juliana tiene su canal YouTube. Hasta sus novias de Oscar Alberto tienen su canal YouTube cada una, ya que está Oscar Alberto y al frente de los controles. Entonces, oiga, sí, 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 sí. La carismática también tiene su canal YouTube. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Eliancar? Usted no es antropóloga. Usted no sabe nada. Usted vive de sus prejuicios y de sus creencias extraviadas. Gracias a Dios, y me persigno, gracias a Dios que Eliancar y Toledo no llegaron a la presidencia de la República. Preferimos a esta pareja disque presidencial que vive en la ilegalidad, como Yantumal y Nadia en Heredia. La preferimos mil veces a Keiko Fujimori, que acaba de escupirle en el ojo a Toledo y ha salido en portada para vergüenza de la cultura nacional, la cultura política nacional. Bueno, tenemos llamada, me dice Oscar Alberto. Buenas tardes, doctor Jaime del Castillo. Buenas tardes, amigo, lo escucho. Yo quería hablar acerca del Poder Judicial. ¿Qué pasa con esa huelga de los jueces? Estos jueces ineptos que están pidiendo nivelación de sueldo. Yo quisiera... ¿Y marcan tarjeta, doctor? No atienden a nadie, la gente está esperando ahí, y marcan su tarjeta y se van, están de huelga de brazos caídos. Muchas gracias, doctor. Correcto. Y otra cosa más. Dijo Rodríguez Medrano hoy, 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 hace unas horas, dijo que dentro del Poder Judicial se siguen aplicando leyes derogadas. Dentro del Poder Judicial se siguen aplicando leyes derogadas. ¿Qué cosa es eso? Delito. Cuando Jaime del Castillo habla de una república ilegal, es porque tiene fundamento. Para el pobre, para el desvalido, para el abandonado, te aplican todo el peso de la ley y te vas preso, te pudres en la cárcel, pides indulto humanitario y te mueres, pudriéndote de cáncer, de sida, lo que sea, te mueres. Pero si eres un chinito multimillonario, que has promovido el narcotráfico, el crimen de Estado, y has acunado ratas y cucarachas y topos miserables, sí estás a un paso de salir libre para que te vayas a tu casa. Hoy día, se ha vuelto a decir la verdad, que por ejemplo, se ha liberado a tal persona del caso de corrupción en el tiempo de Toledo, ilegalmente aplicándose en un decreto legislativo, o perdón, una norma, interpretada a su antojo. Estamos en una república ilegal. Y está aprobado. Y lo ha dicho un hombre de derecho, un ex vocal, un hombre poderoso del poder judicial en su momento, y nadie de la prensa, nadie de la prensa grande, viene a pedirle más datos e informaciones. ¿Por qué? Porque todos queremos hacernoslos vivos en una república ilegal, donde los hegemones hacen lo que se les da la gana, y comienzan a repartir dinero como capillos, a tanto sinvergüenza, y a tanto antiperuano.